Le invito a que peregrinemos juntos a la isla de Malta, donde en 1565 los caballeros hospitalarios defendieron a la cristiandad del embate otomano, en el mayor sitio naval de la historia que enfrentó a 6.000 cristianos contra 40.000 musulmanes. Tres fascinantes semanas que iniciaremos en Turquía, en Estambul, la Basílica de Santa Sofía, el Patriarcado de Constantinopla, el Palacio Topkapi y el Gran Bazar, luego a Ankara y de allí a Capadocia con sus paisajes lunares, el Valle de Goreme con sus iglesias rupestres del siglo X, la Aldeatro Glodita de Uquistar y la Posada Medieval Seilúcida, de allí a Conya y a Pamúcale con sus piscinas blancas de sal. En Colosa seguiremos los pasos de San Pablo hasta la ciudad grecorromana de Éfeso y a la Casa de la Virgen María, en la que residió con el apóstol San Juan. Además las zonas arqueológicas de Izmir, Bergama y Canácale. De Turquía volaremos a Roma para estar con el Papa en la audiencia. Acudir a las Basílicas Papales, Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, Santa Escalera, Basílica de la Santa Cruz, el Panteón y la Roma Barroca. De allí recorreremos el sur de Italia, Nápoles, Pompeya, Sorrento, Capri, Amalfi, Salerno, Cosenza, Mesina, Catania, Siracusa, Caltagirone, Palermo y Sicilia, de donde nos embarcaremos en el mar Mediterráneo Oriental hacia la isla de Malta. En Malta, la Gruta de San Pablo, Medina, la ciudad del silencio, la valeta y su catedral barroca dedicada a San Juan Bautista, el Palacio del Gran Maestre de la Orden y la Armería, la Sagrada Enfermería, los fuertes de San Telmo, San Miguel y San Ángel. Tres semanas con todo incluido, transportación aérea, terrestre y marítima, hospedaje, alimentos, impuestos y propinas. Informes y reservaciones al 55-50-45-72-19 y 55-37-49-06-46. Desde el año 1906, el Troquel es el fabricante y proveedor de artículos religiosos más grande y prestigioso de México. Cómoda sala de exhibición para atender a nuestros clientes cómodamente sentados, con muestrarios y catálogos, vigilancia, seguridad y frente a la estación del Metrobús en el Centro Histórico de la Ciudad de México en Venezuela número 50. Crucifijos importados y nacionales, cruces, rosarios, gran variedad de medallas y pulseras de santos. Troquelación de medallas para reconocimientos civiles, deportivos y religiosos. Máquinas alemanas para elaboración de hostias y miles de productos más. Visítenos o comuníquese al 55-5702-7088 y en www.troquel.com.mx ¿Sabes cómo se prepara un domingo en familia? Todo comienza con la moderna. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Nos encontramos en la Biblioteca de la Universidad Pontificia de México. Buscamos a los expertos en este tema porque es un peligro vigente, latente y creciente el que se está suscitando en las redes sociales. Y la universidad, pues como centro de investigación que es, y teniendo la Universidad Pontificia de México, la facultad en Derecho, en Derecho Civil, es que se han metido a investigar estos asuntos, el peligro en las redes sociales, los peligros. Ahora converso con Karina Moreno. Ella es la coordinadora pedagógica y asesora didáctica del Departamento de Formación Continua de la Universidad Pontificia de México. Karina. Dígame. ¿Quién tiene la culpa? ¿El cuchillo o el delincuente? Porque el cuchillo lo puedes usar para partir jitomate, cebolla, chilito y hacer una salsa mexicana o para matar a una persona. Entonces no es moralmente condenable el medio, sino el uso que se le da al medio. Correcto. Bien lo has dicho. Creo que el libre albedrío aquí es el protagonista principal, pues es el ser humano el que toma las decisiones. Y pues desde la Universidad Pontificia de México, preocupados por educar, por brindar programas que contribuyan a la creación precisamente de un discernimiento basado en una responsabilidad al usar las redes sociales, al usar Facebook, al usar el buscador Google, pues ha estado pensando cómo poder contribuir con esa responsabilidad social que tenemos en la universidad con diplomados en competencias digitales, porque la tecnología ciertamente debiera ser un aliado. No es el fin en sí mismo, pensamos en la universidad, sino solamente es una herramienta. El ser humano es el importante. Sí. Las redes sociales son un medio. Las redes sociales, sí. El uso que se le dé a ese medio es condenable o es elogiable. Correcto. Lo has dicho muy bien. Es 100% la responsabilidad del ser humano y pues no podemos cerrar los ojos a que cada vez los jóvenes y también los adultos, nos sorprenderíamos cuántas personas de más de 65 años pasan el 80% de su vida. No. Sí. Porque... ¿80% de su vida? Así es. ¿Aquí? Así es. ¿Viendo video tras video en TikTok? Pues sí. ¿O qué? Pues es... ¿O buscando likes o qué? Pues es que la industria también ha hecho que, por ejemplo, las personas jubiladas, las personas que más tiempo libre tienen, pues estén totalmente inmersas en YouTube, en Facebook. También responde, creo, a un vacío existencial. ¿Quién está más dependiente de esto hoy? Hablo de edades. Y también de hombres o mujeres. Pues en las estadísticas se dice que sí es casi 50-50. En cuanto a hombres y mujeres, en cuanto a las búsquedas de Google, todos, hombres y mujeres de todas edades, vemos en las cafés, en restaurantes, cómo ha pasado a ser el iPad la niñera, incluso de niños, de dos, tres años de edad. Con tal de que se esté quieto y no llore. Es la nueva niñera. Investigamos cómo es que se reparte la población en lo social, en lo económico, en las edades, en sexo, en las redes sociales vigentes. Y esto encontramos, mire. Las redes sociales, que están formadas por una comunidad virtual, son de acceso gratuito y brindan información en tiempo real. Tienen varias ventajas. Son inmediatas, masivas, acortan distancias, ofrecen aprendizaje, información y entretenimiento, permiten compartir información y ofrecen oportunidades laborales. Pero las redes sociales también son portadoras de varias desventajas, como el ciberacoso, el gumming o pedofilia, fake news o noticias falsas, acceso indiscriminado a contenidos sensibles, uso excesivo o dependencia y la viralización de información. En el uso de redes sociales, el porcentaje de mujeres siempre supera al porcentaje de hombres entrevistados en todos los grupos, pues el 53% de los usuarios son mujeres y el 47% son varones. La distribución de estos usuarios de plataformas y redes sociodigitales en México por edad y sexo, según el estudio de We Are Social y Melt Water, en menores de 18 años, el 3.3% son mujeres y el 2.8% hombres. De 18 a 24 años, el 12.9 son mujeres y el 14.3 hombres. De 25 a 34 años, el 14.7 son mujeres y el 14.3 varones. De 25 a 44 años, el 97% mujeres y 8.7 hombres. De 45 a 54 años, el 6.4% son mujeres y el 5.4 hombres. De 55 a 64 años, el 3.4 son mujeres y el 2.4 son hombres. Y de los mayores de 65 años, el 2% son mujeres y el 1.7 son varones. En México, la mayoría de los cibernautas se conectan a Internet a diario. El número de usuarios de redes sociales se mantiene en constante aumento y se prevé que supere los 100 millones en 2023. En 2019, los usuarios serán 76 millones, que llegaron a ser 104 millones en 2023 y se calcula que serán 126 millones en 2028. En enero de 2023, de la población de 128 millones, el 96% cuenta con conexión desde celulares. El 78% son usuarios de Internet y el 73%, es decir, 94 millones, son usuarios activos de redes sociales. Así están las cosas ahora. Todavía hasta hace pocos años veíamos cómo era el público de los periódicos o de las estaciones de radio. Que el lector de Reforma o el lector del Universal o el lector del Excelsior tiene este perfil o en los canales de televisión o en los canales de televisión o estaciones de radio. Ahora es redes sociales. Así es. Bueno, a mí me causa mucha curiosidad, y sé que a nuestro público también. ¿Qué tiene que ver la Universidad Pontificia de México con los peligros y riesgos en redes sociales? ¿Por qué se han metido ustedes a esto? Ok, porque como institución pontificia tenemos una responsabilidad social con la construcción de una idea del hombre, el ser humano que piensa primero que en las cosas, primero en la red social, en la dignificación de la persona humana. Por eso estamos preocupados en nuestras investigaciones sobre ello. Y desde un departamento al que yo pertenezco, no soy yo, somos un equipo de personas trabajando por ello, pues estamos preocupados diseñando un... De hecho, ya está diseñado y ya está ofertado. Invitamos a todo tu público, a ti mismo, a que vengan a tomar este gran diplomado. Es el mejor diplomado que existe sobre cómo crear en el docente y todo aquel que se dedique a la formación de personas, competencias digitales docentes, para hacer de la tecnología un aliado. Competencias digitales docentes. Así es. ¿Eso con qué se come? ¿Eso qué significa? Ok. En cuanto a la teoría pedagógica y en cuanto a la didáctica, se dice que una competencia es el logro de una habilidad. Eso dice la pedagogía. Entonces, en palabras llanas, perdón, que a veces los expertos en didáctica nos vamos muy arriba, pero aterrizándolo es hacer que la persona haga de la tecnología justamente una herramienta para llegar a construir conocimiento en las personas y que esas personas sepan que lo que aprendieron les sea útil en su vida cotidiana. O sea, esto en redes sociales. Bueno, competencias digitales. Exacto, saberes digitales. ¿Qué son? ¿Redes sociales? ¿Sitios web? Así es. ¿Esto ya lo tienen ustedes implementado? ¿Es un diplomado, dices? Es un diplomado que consta de tres módulos. ¿O sea, tres semestres? No. Cada módulo comprende cinco semanas y es tan interesante que cualquier docente, incluso estando en Europa, Oriente, puede tomarlo porque es 100% en línea. Comprende un aprendizaje de 15 semanas. Y cada módulo tiene un tutor especializado. Y se ve precisamente cómo las redes sociales son herramienta de aprendizaje para cualquier ámbito de formación del ser humano. ¿No te parece? Sí. Creo que es algo interesante. Redes sociales, herramienta de aprendizaje. Correcto. Porque creo que para lo que más se usan es, me parece, para entretenimiento. Correcto. Y lo que queremos hacer visible es que son herramienta pedagógica. Es una herramienta didáctica. Ajá. Tengo que hacer una pausa. Breve. Regreso para platicar más con Alejandro y también contigo sobre los delitos, ¿no? Lo peligroso. Los crímenes que puede haber en redes sociales. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, sirios, candeleros, estandartes, urnas, biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel. En Guatemala, número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono, 55 55 10 14 38. Facebook, Casa El Ángel. www.casaelangel.com Desde hace 50 años, funciona una fascinante fábrica de pasteles que los confecciona con antiguas recetas de la auténtica repostería francesa en 20 diversos sabores. Pasteles de fresa con crema, nata, choco queso, crema con durazno y pay de queso con blueberry. En panadería fina, elabora conchas de chocolate y vainilla, donas, manzanas horneadas, cuernos de nuez y panques. Tanto en la Plaza de Tenango, como en sus sucursales en las plazas de Chalco, Tlalmanalco, Temamatla y Amecameca, hay venta al público de los quesos de la región y pedidos especiales de pasteles que también se sirven en sus restaurantes y cafeterías temáticas de la historia de cada municipio. Informes y pedidos de mayoreo y para eventos al 55-59-75-0214 y al correo pastelesdetenango.com Acaba de ser publicado mi nuevo libro, La devoción a la Virgen María según los dogmas de fe marianos. Devoción sustentada en sus cuatro dogmas de fe. La Inmaculada Concepción, Madre de Dios, Siempre Virgen y Asunción al Cielo. En este libro se presenta una profunda y bien cimentada doctrina sobre los cuatro dogmas de fe referentes a la Virgen María. Con prólogo del Cardenal Felipe Arismendi, con un prefacio del Padre Rogelio Alcántara, este libro, editado a colores y con bellas imágenes, le permitirá a usted conocer los dogmas de fe concernientes a la Virgen María. Ya lo encuentra disponible en librerías Verbum y en la Casa de San José. Estoy seguro que este libro le llenará de conocimientos, de devoción y de amor hacia la Virgen María. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!